Buenas tardes mi gente, que estoy preparada porque voy a hacer una capirotada hoy. Aquí tengo un galón y medio de agua. Para hacer la capirotada, le voy a agregar una cebolla. Dos piloncillos de dulce. Una raja de canela bastante grande. Dos jitomates. Y una manzana. Le voy a agregar una pizquita de sal. Y los voy a poner a cocer. Y acá tengo... Como dos libras de pan. Que los voy a cortar en pedazos más chiquitos. Y los voy a poner a dorar un poquito más en el horno. Porque se me hace que está blanco. No está lo suficiente de café. O sea, me pasaba. Voy a agregarle tres clavitos de olor al agua. Aquí tengo la granjea que le voy a agregar las pasas y el coco. Eso es todo lo que le voy a agregar el coco. A mí no me gusta con tantas cosas. Con tantas nueces ni frutas. Nomás las pasas. Aquí tengo el pan. Lo corté por mitad. Tengo dos charolas. Puse el horno a calentar a 400 de caliente. Lo voy a meter como por 10 minutos. Y le doy una vuelta. Una vuelta a cada lado. Y ya lo saco. Miren mi gente. Se me van las cabras. Ahí está el... Ahí tengo el queso. Queso mexicano. Es de México. Queso seco. Voy a rallarlo. Aquí tengo las pasas. Y acá tengo la granjea. Y aquí tengo el coco. Que es todo lo que le voy a agregar. Y los ingredientes que ya estoy cocinando. Así me quedó el queso rallado. Lo rallé en pedacitos grandes. Ahí tengo ya el pan tostado. Aquí se está cociendo el agua con los ingredientes. En esta pasta de iluminio voy a cocinar la capirotada. Le voy a esprayarlo con aerosol de olivo. Voy a tapar la capirotada con papel de aluminio. Que lo brilloso va encima de la comida. Voy a hacer dos capitas. Bueno estos ingredientes ya están cocidos. Los voy a colar aquí en este apaste. Miren ya colé la agua. Que voy a hacer para la capirotada. Aquí tengo todos los ingredientes. Ya voy a empezar a hacer la primer capa. Me gusta con bastante queso. Voy a echarle la agüita. El pan debe de quedar bien remojado mi gente. Bien, bien remojado. Para que se cosa muy bien la capirotada. Si el pan no queda bien mojado. Su capirotada no va a salir buena. Te voy a hacer dos capas así. La capirotada ya está lista para meterla al horno. El horno lo calenté a 400 grados. Y la voy a dejar cocinar por una hora. Y la voy a tapar con papel de aluminio. Ya estuvo la capirotada. La cociné por una hora. Y luego la dejé reposar por. Por 15 minutos más. En el horno. Voy a servirme. Bueno, así nos quedó nuestra capirotada. Muy rica. Voy a probarla. Aunque está muy caliente. Mmm. Riquísima mi gente. Muchas gracias por su apoyo. Dios me los bendiga.